Bueno, ya está junto a nosotros Iván Canelas Lizárraga, el hombre que hace pues todas las noches el mundo paralelo que dice don Iván. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien gringo, ¿tú? Muy bien, muy contento, todo bajo control. Qué bien, yo también, todo bajo control, feliz de estar otra vez acá con ustedes con interesante material para presentarles hoy día. A ver, vamos, dispare. Sí, estábamos hablando, extra cámaras, acerca de la relación que tienes con tu nietito, ¿no? Sí. Y con el TikTok, bueno, de eso vamos a hablar en unos momentos porque TikTok hoy día ha hecho noticia, está generando un mecanismo para que los chicos dejen de estar tanto tiempo en la pantalla. Ha sido esta una noticia que ha reventado hoy día las redes. Pero vamos a hablar de eso en un ratito, gringo. Quiero empezar el sector del mundo paralelo con... Vamos a las imágenes del tema, del primer tema, por favor. ¿Quién es ese señor que salía ahí recién? A ese señor es Martín Cooper. Nada que ver con TikTok. Te voy a contar la historia de Martín Cooper. Quería hablar un poquito del TikTok porque, bueno, por la charla que tuvimos, extra cámaras. Pero él es Martín Cooper. Ese señor es alguien muy importante para lo que estamos viviendo hoy día en la tecnología y para lo que... Por la revolución tecnológica y de comunicación que estamos viviendo ahorita en el mundo. Porque él es el inventor del teléfono celular y la persona que ha hecho la primera llamada hace 50 años. Hoy, 2023, este año 2023 se cumplen 50 años de la primera llamada hecha por celular. Y él es Martín Cooper cuando era muy joven. Si podemos seguir pasando las imágenes. Ahí lo vemos en el mismo lugar donde muchos años antes él había hecho la primera llamada por teléfono con un móvil parecido al que está sosteniendo en las manos. El móvil que hizo la primera llamada era mucho más grande. Aquí en nuestro medio lo hemos bautizado. Las personas que tienen ya alguito de edad sabrán que esto se llamaba un ladrillo. Y este señor es al que le debemos los teléfonos móviles de ahora. ¿Y qué es lo que... por qué estamos hablando de Martín Cooper? Uno, porque este año se cumplen los 50 años de la primera llamada hecha por un teléfono móvil. Pero además ha sido premiado hoy día Martín Cooper, que tiene 94 años, ha sido premiado en el marco del Mobile World Congress, que tú sabes que se está realizando en estos momentos en Barcelona, donde se está presentando absolutamente toda la tecnología que va a venir en dos o tres años a cambiar, a revolucionar nuestro mundo. Martín Cooper, de 94 años, un genio, un inventor, ingeniero electrónico, estadounidense, premiadísimo, pero no muy conocido en nuestro medio y en realidad en general en el mundo no es muy conocido. Pero a este caballerito le debemos muchas cosas, tanto buenas como malas. Y él es muy crítico con lo que está pasando ahorita con el teléfono móvil gringo. A ver, quiero... me he rescatado una frase que decía, por ejemplo, que la ha dicho hoy día la televisión española, que decía lo siguiente, mi opinión más negativa es que ya no tenemos privacidad, porque todo sobre nosotros ahora está grabado en algún lugar y accesible para alguien que tiene un deseo lo suficientemente intenso como para obtenerlo. ¿Y quiénes son esas personas que están grabando las conversaciones, toda la información que dejamos en redes? Pues los dueños de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etc., que comercian después con nuestros datos. Ya no hay... Martín Cooper dice que hemos perdido absolutamente toda la privacidad porque dejamos toda nuestra vida en el teléfono móvil, que a propósito es el aparato más utilizado en el mundo ahorita. Y a propósito de eso te voy a comentar, te voy a mostrar unos cuadros en un ratito. Pero las reflexiones de este señor son muy importantes, gringo. Decía también que hemos llegado... Decía que se ha llegado al día en que... En que se va a llegar al día en que absolutamente nada, ni siquiera las enfermedades de los seres humanos van a ser privadas, ¿no? Entonces quería resaltar el tema de este señor porque realmente es muy importante y ha sido premiado hoy día y está ahorita dando entrevistas con 94 años, está en boca de los medios de comunicación por las cosas que ha logrado y las cosas que está diciendo. ¿Es estadounidense, señor? Es estadounidense, nacido en Chicago. El momento en el que ha hecho la primera llamada por móvil hace 50 años, trabajaba en Motorola, es ingeniero electrónico. Una eminencia, alguien que realmente ha revolucionado el mundo en el que vivimos. Y, bueno, ahí está el señor Cooper, de 94 años, todavía dándonos lecciones y todavía opinando sobre lo que es la tecnología y cómo esta ocupa nuestra vida actualmente, ¿no? A ratos siento como que hacen un acto de contrición, ¿no? Dicen, pucha, como que se arrepienten de haber hecho lo que hicieron, ¿no? Sin darse cuenta quizás que estaban generando un pequeño monstruo, ¿no? Con lo que hacían, ¿no? ¿Notas eso en la declaración que hace? ¿Tiene un poco de tono así de decir qué hice, más o menos, o no? Sí, por supuesto que sí. En realidad él dice que le intriga mucho cómo los seres humanos hemos perdido toda la intimidad de nuestras vidas, ¿no? Y esa es, digamos, la parte más, digamos, la parte fea que él encuentra en lo que se ha convertido ahorita el teléfono. Cuando él inventó el teléfono y hizo la primera llamada, él dice que nunca se imaginó que el teléfono móvil se iba a convertir en lo que se ha convertido. Porque en esa época, en 1973, no había cámaras digitales, no había internet, no había aplicaciones, no había toda la tecnología, las pantallas, no había toda la tecnología con la que actualmente cuentan los teléfonos. Entonces, nunca podía haberse imaginado que el teléfono se iba a convertir en esta herramienta que para bien o para mal está entre nosotros, ¿no? Buenísimo. Y bueno, él reflexiona y dice que los seres humanos tenemos la capacidad de utilizar las cosas para bien y para mal y además dice que confía en la humanidad y cree que al final la humanidad va a saberle dar un buen uso a la tecnología porque dice que la tecnología, si no está utilizada para el bien de las personas, pues no sirve, ¿no? Esas son las reflexiones que hace este señor. Ahí está, buenísimo. Ahí está Martin Cooper. Dale. Así es. Y tenemos, a propósito de la revolución del celular, a propósito de Martín Cooper, a propósito de este mega encuentro que se está realizando en Barcelona sobre el tema de la tecnología, quiero mostrarte dos cuadros importantes que se han viralizado también hoy día, que tienen que ver con estadísticas de lo que significa, uno, el tiempo que pasamos en redes sociales o el tiempo que pasamos en internet cada día y la cantidad de teléfonos móviles que hay ahora en el mundo, hablando justamente de su inventor. Mira, gringo, estos cuadros son interesantes. Estos cuadros se han viralizado entre ayer y hoy día a propósito del evento, a propósito de Martín Cooper, a propósito de los 50 años de la primera llamada por teléfono celular. Y tenemos, bueno, estos son los países que más, los usuarios de estos países que más teléfonos tienen y tenemos a China, obviamente, con el país más poblado del mundo, con casi mil millones de teléfonos smartphones. Tenemos después a India, con 659 millones, en el continente americano, Estados Unidos, Brasil, México, ¿no? Asia sigue punteando con, tú ves, con Pakistán, con Japón, etcétera. Estos son los países donde más teléfonos celulares hay. Y, bueno, el teléfono celular se ha convertido en algo indispensable. Y hay muy poca gente, yo creo, en el mundo que todavía sigue saliendo a la calle sin su teléfono móvil, ¿no? Por distintas razones. Y este es un cuadro adicional en el que podemos ver la cantidad de horas que los seres humanos en este momento estamos distribuyéndolas en internet. En internet, no necesariamente en internet a través de los teléfonos, sino en internet a través de aplicaciones de streaming, navegando en la computadora, etcétera. Y realmente el tiempo que nos tomamos los seres humanos en internet cada día es altísimo. Son casi 7 horas, 6 horas 37, el promedio mundial del tiempo que estamos en internet cada día, ¿no? Realmente estamos empezando a utilizar ya un tercio de nuestro día conectados a la red. Cuadros interesantes para darnos cuenta más o menos cómo está yendo la evolución y cómo estamos yendo nosotros sostenidos y pegados a la tecnología cada día. Buenísimo. Y hablando de tiempo gringo, hoy TikTok ha sido tendencia porque ha anunciado en la mañana que va a empezar a limitar el tiempo de navegación para los menores de 18 años y para los menores de 13 años. Esta es una medida agresiva. Muchos la han calificado como revolucionaria. Ninguna aplicación de redes sociales se ha animado a decirle al usuario que no puede navegar más de un tiempo determinado. TikTok lo ha anunciado hoy día. Los menores de 18 años van a tener que colocar un código para seguir navegando durante más tiempo. Ese código puede ser administrado por sus padres. Los menores de 13 años van a también colocar un código, pero no van a poder navegar a más allá de los 30 minutos. Entonces, el tiempo de navegación en TikTok se estaría cortando a máximo dos horas o a máximo una hora y media en el caso de los jóvenes, de los niños menores de 13 años. Entonces, esta medida ha sido calificada como agresiva, como revolucionaria. Veremos cómo TikTok la implementa. Tenemos muchísimos casos en los que los padres, los abuelos están lidiando, estamos lidiando con nuestros hijos para que bajen el tiempo de navegación en TikTok. quienes utilizan esta plataforma saben que mientras estamos viendo los videos, el tiempo vuela y de pronto ya has consumido dos, tres horas de tu día navegando y no sabes qué es lo que has hecho. Entonces, parece que es una medida importante. Puede ser una medida de ayuda de control parental. Esta medida ocurre justo cuando TikTok se ha convertido en un objetivo político en donde está siendo prohibido en varios países, como ya lo habíamos comentado ayer. Y bueno, este cuadro es interesante porque nos muestra la cantidad de usuarios por edades. Vemos que los usuarios menores de 18 años son el 28% del total. Usuarios de 18 a 29 años de TikTok son el 35%. Usuarios de 30 a 39 años son el 18%. Y usuarios mayores de 39 años son el 19%. Así más o menos se distribuye la tabla por edades. ¿Quiénes son los que más consumen? ¿Los de la franja de? No, los de la franja de 18 a 29 años, jóvenes. Los jóvenes. ¿Y de 18 para abajo no se estima, no se calcula? No, sí. Usuarios menores de 18 años tenemos el 28%. O sea, a ese 28% es al que están queriendo restringir. A ese 28% que TikTok además cree que es en realidad el sector más vulnerable porque son personas que se están formando, que están adquiriendo criterio, que no tienen mucho control, que tienen mucho más tiempo libre y a los que en definitiva las aplicaciones y el contenido les puede estar afectando de manera negativa. A propósito de eso, vamos a hablar ahora acerca de una herramienta que TikTok tiene que está siendo muy polémica, que es un filtro de belleza, que tenemos las imágenes, es un tema interesante. ¿Un filtro de qué? Te cuento, gringo. ¿Es esto? ¿Este filtro de belleza? Es este filtro que es el llamado Bold Glamour, que es increíble lo que hace, ¿no? Y la gente está loca con este filtro. De repente tú estás mirando a tu pantalla, aprietas la herramienta del filtro y el filtro te transforma. Hay una metamorfosis aquí de las personas. Aquí puedes ver en este video, mírale lo que pasa con la chica. Y de pronto aparece como si estuviera maquillada, pintada, o sea, como si fuera realmente otra persona a la que esta chica deja de tener arrugas, deja de tener poros, deja de tener imperfecciones y parece que una maquilladora profesional hubiera hecho su trabajo. Hay un retoque en los ojos, etcétera. Y este filtro es muy polémico, gringo, porque los especialistas dicen que esto no debería ser ilegal porque está creando problemas de autoestima en las personas, ¿no? Es brutal lo que hace este filtro, Bold Glamour. Todo el mundo, los tiktokers ahorita están utilizando el filtro para ver cómo se ven y qué es lo que les pasa. Pero realmente los especialistas dicen que este tipo de herramientas pueden crear mucha inseguridad y muchos problemas de autoestima en las personas, ¿no? A ver, mira este video de esta... A ver... ¿Esto es antes o después? No, esto es después. Pero lo novedoso de este filtro es que tú puedes tocarte la cara, puedes tocarte el pelo, puedes moverte. Igual el filtro no te cambia. O sea, si te cambia, permanece el cambio, ¿no? Antes los filtros tú los podías usar sin moverte, sin tocarte, etcétera, porque cuando te movías, el filtro desaparecía. Pero la magia de esto, la magia entre comillas, es que tú puedes tocar, etcétera, y el cambio va a seguir. Entonces, realmente tú puedes hacer videos haciendo creer a la gente que esa es tu apariencia, ¿no es cierto? Y los especialistas dicen que la gente puede estar empezando a poner el valor de su persona y de su vida en un tipo de belleza y un tipo de atractivo inexistente que no existe. Entonces, bueno, por un lado, TikTok quiere limitar el tiempo en pantalla, pero por otro, saca este tipo de herramientas que son absolutamente polémicas, Grion, como tú puedes ver. La transformación de las personas que se someten al filtro es muy notoria, es brutal, ¿no? Y bueno, los especialistas dicen que se está poniendo en las redes sociales, se está reforzando este sistema de esclavitud en nuestros jóvenes, a patrones de esclavitud, a patrones de belleza, ¿no? A patrones de belleza occidentales que son realmente brutales, ¿no? Habrá que analizar todavía cuáles son las consecuencias psicológicas del uso de estas herramientas. De acuerdo. ¿Esta plataforma es de Elon Musk? No. TikTok es la plataforma más polémica en este momento. China, que tiene más de mil millones de usuarios al momento, es una de las plataformas más descargadas, de hecho. Está batiendo rock records a nivel mundial. Es muy polémica porque, según Estados Unidos, según Canadá, ayer lo ha dicho, según la Unión Europea, sirve para robar los datos, está sirviendo para robar datos de los usuarios y utilizarlos de una manera en que Oriente pueda utilizar los datos de las personas para hacer juegos políticos, analizar el perfil de las personas en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Y en Facebook no te roban tus datos, ¿no? En Facebook son la caperucita roja, ¿no? A ver, no, no, no. A ver, es lo que hablábamos ayer. Bueno. Las aplicaciones, las redes sociales, la gente que nos ve lo tiene que tener claro, todas las aplicaciones te están robando tus datos. Eso es así, así funciona. Ese es el modelo de negocio. Y yo le invito a la gente que nos está viendo a que se ponga a pensar y a meditar algo. ¿Cuánta información estamos dejando todos los días solamente con nuestras conversaciones de WhatsApp? En WhatsApp, gringo, decimos absolutamente todo. Las peleas, si estamos felices, si tenemos alguna molestia, alguna enfermedad, dónde estamos yendo, de dónde estamos. O sea, todo. Les invito a que hagan este ejercicio para que nos demos cuenta de toda la cantidad de información que estamos dejando todos los días en WhatsApp. Esa información no es que se quede en tu teléfono. Esa información está yendo a algún servidor en Estados Unidos y se está guardando y se está cruzando esta información con lo que tú haces también en Instagram, con lo que tú haces también en Facebook. Y en algún momento, si alguien quiere cruzar estos datos, van a saber absolutamente todo de ti. De hecho, dicen que el algoritmo, los algoritmos de las redes sociales, terminan sabiendo más de una persona que la misma persona sabe de ella misma por toda la información que a través del tiempo hemos ido dejando en las plataformas. Qué terrible. Qué terrible. Bueno, después de esta reflexión de Iván, que a nadie se le ocurra, por ejemplo, en WhatsApp hablar más de su suegra, ¿no es cierto? Porque si no, ahí sí que va a tener problemas, ¿no? Digo, ¿no? Me ejemplo. Dale. Me encanta, me encanta de gringo tú. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Eso es gringo. Ah, yo pensé que ibas a hacer un filtro, que íbamos a salir así. Tú como Justin Bieber y no sé, yo digamos ahí una cosa un poco más digna. Bueno, si quieres podemos intentar un filtro para mañana, no creo que nos guste mucho cómo nos vamos a ver, con las pestañas revueltas, los ojos de otro color. Sí, es verdad. Hasta pueden pensar mal de nosotros en ciertas circunstancias. Sí, y creo que los filtros no son una buena idea, la verdad. No, para nada. Termina mostrando una persona que tú no eres y creo que mi pensamiento particular, creo que esa no es la idea, ¿no? Seguro que sí. Y no es a partir de la cara que vas a ver cuán bella es la persona, ¿no? Totalmente. Y ese día es otra nadie. Totalmente. Oye, qué bueno que estuvo. Sí. Te agradezco. No. Mañana jueves ya nos reencontraremos. Sí, sí, dale, gringo. Muchas gracias a ti. Esperemos con buenas noticias. Gracias a todos. No, por favor, un placer. Iván Canela Rizarra, el hombre del Mundo Paralelo que estuvo compartiendo con nosotros.